Hola, ¿qué tal? Mientras en México la indignación feminista se apoderaba de las calles luego de saberse que un grupo de policías había violado presuntamente a una menor de edad, nos enterábamos del nuevo destape del mito global. Las denuncias de nueve mujeres por acoso sexual y de decenas de personas que ratifican estas acusaciones señalan al mundialmente famoso tenor Plácido Domingo como un acosador sexual en serie. Las denuncias son escalofriantes y dejan claro como tantos hombres han aprovechado su fama e influencia para violentar sexualmente mujeres durante años. Era vox populi entre las mujeres de la ópera que Domingo era un depredador, estaba tan normalizado su acoso y actuaba con tal impunidad que entre ellas corría la advertencia de que nunca se quedaran a solas con Domingo ni siquiera en un ascensor. El consejo era evitar a toda costa encontrarse con él, si las invitaba a comer no beber ni una bota de alcohol, encontrarse en lugares públicos, nunca aceptar invitaciones a cenar ni almorzar y evitar a toda costa coincidir con él. Eran medidas como por ejemplo no usar tampoco el baño que estaba cerca a su despacho, en fin, no contestar llamadas suyas. Era todo un sistema para evitar que Domingo se propasara con ellas. No hay que irse muy lejos, por aquí también en el Perú se cuecen habas cada día. Hace poco el editor de Paracaídas Editores, Juan Pablo Mejía, fue denunciado por una mujer en la página de Me Too Perú, a la que por supuesto nadie creyó y se intentó descalificar diciendo que era otra de esas mujeres que quieren hundir hombres. Hoy Mejía ya ha sido acusado por cinco violaciones. Un editor que se movía con desparpajo por espacios feministas y afines, que publicaba mujeres activistas, era un machista abusador. Y pasa todo el tiempo, pasó hace poco con el investigador académico Harry Mujica de la PUC y miembro de PRONSEC, que era autor de estudios sobre violencia sexual y que fue acusado de violación también. Plácido Domingo sólo ha atinado a decir que eran otros tiempos y las conductas eran muy diferentes en su época. Mira Plácido Domingo, las reglas han cambiado gracias a nosotras, no gracias a ti ni a los hombres, porque si por Plácido fuera o por ellos no hubiera seguido, estuviera seguido así para siempre. Por eso los delitos sexuales no deberían prescribir ni el porqué, ni el trauma, ni la humillación, ni el fin de las carreras y los sueños de tantas mujeres prescriben, ni el silencio doloroso que hoy ha llegado a su fin. A contracorriente de los que piden del feminismo más moderación y que ondean la presunción de inocencia cada vez que les acusan a un amigo, un sector del feminismo sigue haciendo este trabajo incómodo, imperfecto, pero imprescindible, porque seguimos enterándonos cada día de cómo han funcionado violentamente con las mujeres tantos hombres desde sus espacios de poder. Y aunque duela, aunque el punitivismo no sea en efecto la solución para todo, aunque le toque a tu amigo, aunque ahora sea el tenor favorito de tu madre o de tu abuela, para miles de mujeres en nuestros contextos este tipo de denuncia sigue siendo una medida más de autodefensa, legítimo y apunta a un cambio cultural definitivo en la manera en que los hombres han tratado a las mujeres. Y ya basta.